El programa MaxPoint parte de una premisa básica que es que el origen son las necesidades detectadas en Eroski de cara a los próximos ejercicios, de cara a garantizar los mejores resultados. Se analiza un poco las deficiencias o carencias o más bien aquellos puntos fuertes incluso que tenemos que reforzar y lo que se ha hecho es, junto con Mondragón, establecer una formación avanzada para el primer nivel de mandos de hipermercados, que es el gerente, con la relevancia que tiene en su impacto en los hipermercados y en los resultados. Para nosotros, MaxPoint es una oportunidad para trasladar y transferir a una empresa importante para nosotros como Eroski nuevas perspectivas sobre qué podemos hacer como empresas para tener una orientación o una relación con cliente más efectiva. La temática de la experiencia de cliente o cómo nos relacionamos con el cliente nos interesa como universidad y estamos trabajando tanto a nivel de proyectos de investigación como proyectos de transferencia y formación continua para, en un primer momento, recopilar y crear conocimiento en torno a esta temática y, en un segundo momento, trasladarla a las empresas a través de proyectos o a través de la formación. Hemos estado hablando del futuro que tiene el retail en nuestro país, de cómo el protagonista ha pasado a ser el cliente, ya no lo es la empresa y es el que está dando las instrucciones de por dónde tirar. Y por dónde tirar tiene que ver, fundamentalmente, con permitir que el cliente acceda a nuestros servicios en cualquier momento, con cualquier dispositivo y de cualquier manera. Y que las tiendas, lo que son los espacios físicos, se conviertan en algo más que en un almacén, que se conviertan en verdaderas experiencias de compra, que ofrezcan servicios que van más allá de hacer la compra diaria y que, de alguna manera, proporcionen una buena experiencia de cliente. En Fútbol de Kilar Pero, en laretsona el futuro, por txonen algunos condenantes 남�auro, nació en la que no se contienen de internet con la txota la profesión en la carrera de la profesión y tu txota la carrera de la profesión y tu txota el mario del impressedo del sentido de la psicología enriquecedor a las empresas y de los que therefore Y también en el sentido de que la confianza, en este sentido, en este modulo trataremos, en este programa, perdón, trataremos aspectos novedosos como puede ser el uso del análisis de datos para tener una cercanía y un conocimiento y una propuesta más adaptada a los clientes pero también trataremos cuestiones relacionadas con la fidelización, cuestiones relacionadas con qué experiencia les proponemos tanto en la tienda, ya que estamos hablando de una empresa de retail como es Eroski, como en online, cómo conviven esos dos tipos de experiencias, cómo las hacemos coherentes, lo que venimos llamando la omnicanalidad y también trataremos otros aspectos sobre qué tipo de nuevas propuestas de valor podemos hacer a los clientes y cómo podemos trasladar ello a nuestro día a día, como en este caso, como personas que trabajamos en Eroski.